es un hombre en victoria espiritual y este tema es un tema pues muy importante me quiero hacer una lectura del versículo al cual vamos a llegar vamos a estudiar todo el contexto de este versículo y vamos a ver qué es lo que la biblia nos dice que nosotros podemos hacer para vivir en victoria santiago capítulo 4 versículo 7 al 8 dice la biblia un versículo que quizá hemos escuchado mucho un versículo que quizá estamos muy familiarizados un versículo que va muchas veces en contra de muchas cosas que a veces se nos enseña en varios lugares no en varios libros dice santiago capítulo 4 versículo 7 someteos pues a dios resistir al diablo y irá de vosotros acercaos a dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones bueno pues en estos versículos está la clave para que nosotros podamos vivir como hombres en victoria ahora esto es algo y un término que a lo mejor no se escucha mucho a lo mejor en el tiempo que nosotros tenemos en el cristianismo nos hemos acostumbrado a perder nos hemos acostumbrado a tener batallas secretas que no hemos podido vencer nos hemos acostumbrado a no estar apasionados por dios nos hemos acostumbrado a no estar como a lo mejor como dios quisiera a lo mejor permitiéndonos una que otra cosa a lo mejor excusándonos un poco en la gracia excusándonos un poco en que nadie es perfecto excusándonos un poco en que quizá lo que está pasando a nuestro alrededor pues es la la el motivo no del por qué somos como somos del por qué estamos como estamos y a veces como hombres no sabemos cómo vivir en victoria cómo vivir venciendo en todas aquellas áreas que son difíciles para aquellos aún que no conocen a dios y también para nosotros a veces no sabemos cómo vencer sabemos que la palabra es suficiente sabemos que dios es todopoderoso sabemos que hemos recibido una vida nueva sabemos que el poder de dios actúa en nosotros a través del espíritu santo pero aún teniendo todos estos principios en mente una y otra y otra vez volvemos a perder en nuestra lucha espiritual la lucha espiritual tiene que ver con muchas cosas ese amor que tenemos para con dios que quizá está apagado ese esa pasión que tenemos por cristo ese amor que tenemos por nuestra familia el no estar en victoria espiritual se refleja en muchas áreas se refleja en nuestro carácter se refleja en nuestra debilidad se refleja en nuestra familia se refleja en la falta de compromiso para con dios y para lo que él quiere que hagamos y bueno pues estamos quizá en un punto en donde vemos a nuestro alrededor y decimos bueno pues todas las personas tienen sus detallitos a lo mejor es parte de la vida cristiana no estar en victoria no estar en el fuego de dios el apóstol pablo le dijo a timoteo no aviva el fuego del don que hay en ti y hay algo que quizá muchas veces se apaga en el cristiano se apaga en el hombre a causa de vivir varios fracasos no en nuestra vida secreta bueno pues el día de hoy vamos a analizar qué es lo que nos lleva a este versículo santiago nos indica en primer lugar que hay un problema muy grande en la vida de cada uno de nosotros por lo cual muchas veces nosotros no podemos llegar a estos versículos donde dice someteos pues a dios suena tan fácil sometanse a dios y nosotros lo hemos escuchado pero no hemos podido porque no hemos entendido nuestra necesidad de someternos a dios de dónde viene todos los problemas que pasan en nuestra vida cuál es la raíz de todo lo malo que viene a nuestra vida bueno pues si yo le preguntara a cada hombre quizá todos me dirían algo distinto no viene pues del mundo caído viene del diablo viene de los ataques espirituales viene de los problemas con mi esposa por este aguitado viene de mis problemas económicos pero santiago nos dice de dónde viene todo aquello que nosotros tenemos que vencer y esto es algo muy importante para que nosotros podamos entender la necesidad que tenemos de dios y a mí me encanta la biblia porque la biblia descubre las vendas que a veces nosotros tenemos y nos muestra la realidad de dónde es el inicio de nuestros problemas cuál es la raíz de tus problemas porque no puedes vencer ese pecado porque no estás apasionado por dios porque no puedes leer la biblia todos los días o porque no puedes orar no de la manera que la biblia te manda a orar sin cesar porque tu vida espiritual está apagada porque no tienes esa palabra que tu familia necesita en los tiempos difíciles vamos a ver qué es lo que nos dice santiago santiago capítulo 4 versículo 1 nos dice de dónde vienen todas las broncas que nosotros tenemos y a mí me encanta esto a mí como hombre me gusta saber la raíz del problema para saber contra qué voy a luchar ok santiago capítulo 4 versículo 1 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros de dónde vienen los problemas de la humanidad bueno aquí nos encantaría que como la psicología no hiciera un análisis de nuestra vida para ver quién es el culpable o en qué momento nos desviamos pero la biblia no deslinda la responsabilidad de nosotros dice la biblia no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros híjole esto transforma nuestra manera de ver aquello que nosotros somos te hace responsable a ti sabes dice la biblia tú no estás haciendo lo que tienes que hacer porque porque tienes un problema dentro de ti aquí quizá no dice pues el mundo caído en el cual nosotros vivimos aquí no dice los problemas que tienes con tu esposa aquí no dice no que el diablo sino que la biblia nos enseña algo muy poderoso fíjate yo cuando estuve muchas veces ayudando en los grupos de alcohólicos anónimos a buscar a llevar las personas a la sobriedad antes de ser cristiano nosotros veíamos el alcoholismo como una enfermedad tratábamos al alcohólico como un enfermo como alguien que se refugiaba en algo a consecuencia de algo cuando vine a la palabra de dios me di cuenta que el problema del alcoholismo o llaman el problema que tú tengas enojón celoso mujeriego no sé cuál problema tú tengas a lo mejor las personas personas te dirían bueno pues todo esto tiene una raíz a lo mejor le echarían la culpa al abandono de tu padre le echarían la culpa a tus problemas económicos de la infancia le echarían la culpa a lo mejor a la inestabilidad de la familia o la inestabilidad emocional la palabra de dios nos enseña que la raíz de los problemas o del pecado que nosotros expresamos no se encuentra afuera se encuentra adentro y un ejemplo muy grande lo encontramos en jesús jesús vino en una época difícil en una época de pecado todo lo que le hicieron a jesús y él no cometió pecado nos damos cuenta que el problema de nosotros porque estamos como estamos es porque nosotros mismos tenemos el problema dentro de nosotros ahora identificando esto realmente podemos luchar para seguir creciendo cuando tú dejas de echarle la culpa a tu esposa a tus hijos a tus padres a todas las personas de tu alrededor a tus problemas económicos al país al presidente y tú te enfocas en ti mismo entonces es cuando tú en verdad puedes crecer ahora para andar en victoria también la biblia nos dice lo que no es andar en victoria y vamos a ver que muchos de nosotros no andamos en victoria en muchas áreas conociendo a dios no andamos en victoria dice aquí santiago 4 2 ok codiciáis y no tenéis matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar ok combatéis y luchar pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y aquí la palabra de dios nos muestra una condición del corazón en la cual quizá una persona quiere cambiar pero no puede cuántas veces no nos hemos encontrado en esta postura verdad no poder decir y llegar a orar señor yo quiero cambiar pero no puedo y a lo mejor estar semana con semana escuchando los versículos escuchando los consejos escuchando que tengo que venir a la biblia que esa es la fuente pero no podemos a pesar de que hemos escuchado tantas veces los mismos consejos domingo a domingo los mismos consejos hay algo dentro de nosotros que nos hace identificarnos con esto codiciáis y no tenéis codiciamos quizá una mejor vida espiritual pero no la tenemos matáis arder de envidia y no poder alcanzar cuántos hombres no están aquí frustrados por no ser aquellos hombres que les gustaría ser un hombre en victoria un hombre que en sus luchas secretas pueda vencer un hombre que pueda ser un buen líder para su esposa para sus hijos un hombre dice aquí combatéis y luchar pero no tenéis lo que deseáis y qué fuerte no cuando lo que deseamos es algo bueno pero aún así no lo podemos alcanzar qué fuerte que aquí semana a semana estamos viniendo y tenemos que a lo mejor meses a lo mejor hay años no que ya tienes viniendo a una iglesia y todavía sigues en lo secreto con el mismo pecado todavía sigues atado a la pornografía todavía sigues atado a no poder controlar tus ojos a no poder controlar tu boca de decir mentiras porque pasa esto acaso hay algo que no estamos haciendo bien bueno este vida de fracaso espiritual la palabra de dios nos enseña el por qué nosotros no hemos conseguido andar en victoria santiago 4 3 dice la biblia a mí me llama mucho la atención porque estas personas que no alcanzan a ese nivel no que no alcanzan lo que dios quiere la biblia me enseña que son personas que aún pueden orar yo pensaría que una persona que ora es una persona espiritual la biblia me enseña que aún hay personas que oran y que son carnales me atrevo a decir que hay personas que vienen a la iglesia y que son carnales personas que a lo mejor pueden pasar un tiempo en la alabanza y repetir las canciones que ya se saben pero que son carnales la biblia dice santiago 4 3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites una vida espiritual enfocada en mí aguas porque a veces nosotros pensamos que esto es espiritual usamos a dios para conseguir lo que nosotros queremos y aún seguimos manipulando muchas cosas de la biblia para que nosotros podamos obtener algo de parte de dios sin entender que si estamos aquí volvemos aquí al versículo 1 si estamos aquí es porque estamos necesitados fíjate algo muy interesante alguna vez vi un documental de venezuela de cómo se formaban las personas para tener un poco de pan decían que llegaban muy temprano 5 de la mañana empezaban a formarse las colas daban las vueltas no a las colonias y aún había personas que no alcanzaban pan y esto fue una situación muy fuerte pero sabes por qué la gente se formaba porque había hambre sabes por qué la gente va a la palabra de dios sin que tenga alguien que le esté diciendo vea la palabra de dios porque tiene hambre porque se da cuenta de su necesidad porque a lo mejor aquel papá de venezuela sabía que si no iba y se formaba sus hijos no iban a tener que comer no y estaban pasando por una situación fuerte pero nosotros muchas veces al tener mucho alimento chatarra espiritual a nuestro alrededor no somos capaces de ir a la fuente porque quizá no tenemos hambre ahora la biblia nos enseña aquí en el santiago 4 4 ok algo muy importante el fracaso espiritual va más allá de solamente fallar cuando yo fracaso espiritualmente me convierto en un adúltero ok qué significa adúltero bueno adúltero es tener una relación con tu esposa y fallarle no y estar con otra mujer bueno la biblia le llama adulterio espiritual a aquellos que dicen estar con dios pero que siguen en el pecado pero que siguen sin hacer la voluntad de dios que siguen viviendo para ellos mismos imagínate esto cuántos adúlteros no crees que siga habiendo en la iglesia personas que vienen y que siguen viviendo para ellos mismos dice la biblia o almas adúlteras aquellos hombres que le han dicho al señor señor aquí estoy yo y de palabras se han entregado a él pero cuando salen de una iglesia siguen viviendo para el pecado dice o almas adúlteras y aquí la biblia nos revela algo no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra dios no saben que el estar jugando al no estar consagrados a dios es enemistad para dios entonces la biblia nos dice algo a nosotros como hombres el cristianismo no es para andar jugando el cristianismo no es para entregarte a dios a medias tres cuartos solamente un área de tu vida no la biblia nos enseña que cuando nosotros escogemos otra cosa que no es dios le estamos fallando al señor no sabéis que vuestra amistad con el mundo es contra dios dice la biblia cualquiera pues y aquí viene una frase que nosotros tenemos que entender que quiera ser amigo del mundo esto no es algo a que nadie nos obliga muchas veces nosotros estamos en el mundo sabes por qué porque queremos porque no nos hemos dado cuenta cuántos daños nos hace el pecado hace poco hablaba con un amigo y me decía oye porque todos los cristianos que yo he conocido en algún tiempo fueron personas muy malas y ahora parece como que ya quieren cambiar o parece como que ya se refugian en lo que dice la biblia para no sentirse tan mal y yo le decía es que cuando tú vienes a los pies de cristo es porque te diste cuenta lo que era tu vida sin dios porque te das cuenta que no tienes para dónde hacerte porque en verdad sientes una necesidad de que si tú no estás con el señor pues tu vida no va a poder ser agradable a él ahora dice aquí la palabra de dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo yo quiero hacerte una pregunta tú quieres seguir siendo amigo de lo que te ofrece este mundo tú quieres seguir buscando aquello que te ofrece este mundo la palabra de dios dice que aquel que se hace amigo del mundo no podemos ser amigos del mundo y utilizar a dios para que nos vaya bien en el mundo eso no dice la biblia dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye que dice la biblia enemigo de dios ahora yo cuando veo este este versículo aislado pienso que dios tan severo porque porque dios a lo mejor no nos deja pues a lo mejor pensar al pecador porque no me deja disfrutar un poco porque no me deja pues seguirle a él los domingos y entre semana pues yo seguir viviendo mi propia vida desconectado de las cosas de dios en el trabajo haciendo lo que yo quiera mal hablado sin controlar mi mirada porque dios es así porque hay muchas personas que dicen es que los cristianos son muy extremos no son muy fanáticos pero la palabra de dios nos dice el por qué la biblia nos dice que nos constituimos enemigos de dios y realmente esto no tiene nada que ver con la ira de dios sino todo lo contrario tiene que ver con el amor de dios que muchas veces nosotros despreciamos dice la biblia santiago 4 5 o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente imagínate que tú te enterarás los que están casados de repente empezar a vibrar el teléfono de tu esposa y llegar a un mensaje de un chavo que diga el guapetón el fortachón o el coach del gym y que dijera hola preciosa cómo estás te extraño tómala cómo te sentirías habría celos sí claro por qué porque amas a tu esposa porque no la quieres compartir porque la quieres para ti ahora la biblia nos enseña que cuando nosotros escogemos lo que ofrece el pecado por encima de lo que ofrece el señor el espíritu santo siente esto que a lo mejor tú y yo sentiríamos si vemos entrar el mensaje a nuestra pareja porque porque Dios te ama es por eso que Dios dice aquí la biblia está tan enojado con el pecado y que Dios no te pone como a vivir así a medias tintas con él porque dice la biblia que el espíritu te anhela celosamente te ama apasionadamente Dios te quiere para él porque él te quiere usar porque él te quiere levantar y él sabe que si tú estás en pecado él sabe que si tú sigues haciendo tu voluntad no vas a poder no no vas a poder vencer no vas a poder mostrar su gloria no vas a poder levantar a tu familia no vas a poder llevar a cabo el propósito que él tiene para contigo como hombre entonces ahora la pregunta es y cómo le hago esto ya lo sé ya sé que Dios me quiere ya sé que Dios me ama ya sé que a Dios no le agrada mi pecado pero aún así sigo luchando y no puedo vencer bueno la respuesta empieza en Santiago 4.6 en adelante la biblia para que nosotros encontremos la respuesta a cómo salir de este círculo vicioso en donde yo soy un pecador y en donde yo no puedo salir adelante dice Santiago 4.6 pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes la biblia nos enseña que hay un grupo de personas que oran y que Dios lo resiste aunque estén orando como lo vimos hace poco vemos que hay personas que quizá puedan estar viniendo y que Dios resiste personas que quizá en la alabanza Dios resiste su alabanza y quiénes son aquellos que Dios resiste y aquí entramos con un tema que creo que es con lo que más luchamos los hombres la soberbia la soberbia es no querer depender de Dios en un área porque porque nos enseñaron que ser hombre es defendernos nosotros mismos nos enseñaron a que a lo mejor si tú vas y te quejas de lo que estás luchando eres un chillón que tú no tienes que andar diciendo lo que tú sientes que tú no tienes que andar diciendo lo que tú piensas culturalmente nos han enseñado esto llegamos al cristianismo sin querer pedir ayuda llegamos al cristianismo esperando no que poco a poco se vaya haciendo algo en nuestro corazón pero la biblia dice que Dios resiste a los soberbios yo no sé pero lo primero que yo entiendo en la palabra de Dios es que hay una manera que yo pueda estar haciendo cosas espirituales y no tener encuentros con Dios sabes cuál es esa manera creer que no lo necesito cuando estamos en una alabanza por ejemplo hay muchas personas que quizá pueden estar distraídos en muchas cosas puede estar distraído en tu celular puede estar distraído hablando con la persona de tu lado puedes estar distraído viendo quién entra quién no puedes estar distraído en muchas cosas y estas personas seguramente no van a poder tener un encuentro con Dios durante esa alabanza sino aquellos que realmente saben que están necesitados así lo mismo es con la palabra así lo mismo es con el vida espiritual Dios da gracia al humilde la palabra gracia significa un regalo inmerecido Dios nos da de su gracia pero a quiénes aquellos que se saben necesitados de Dios me gustaría por favor por un momento todavía no acabamos que pienses en aquellas áreas donde tú necesitas de Dios cuando lo tengas en mente levanta la mano ok puede ser alguna situación de carácter no te voy a pedir que la digas no te preocupes puede ser una situación de carácter puede ser un pecado secreto con el que tú llevas luchando mucho tiempo puede ser alguna situación que a lo mejor por desidia o por no querer hacerlo pues todavía aunque sabes la instrucción de Dios no has podido cambiar cuando la tengas en tu mente levanta tu mano por favor muy bien la biblia dice que él da gracia a aquellos que reconocen su necesidad que él da una oportunidad a aquellos que reconocen su necesidad volviendo al ejemplo del padre que está buscando pan en Venezuela a alguien que a lo mejor aquí siente que tiene todo a la mano que no busca ni se despierta temprano porque dice es que todo está a la mano no es muy diferente cuando tú realmente sientes que tienes una necesidad de parte de Dios bien lo decía Chava en el discípulo en el este de ofrendas cuando leyó el salmo 141 que en los salmos vemos una constante vemos a David constantemente diciendo no quiero más fuera de ti ¿por qué? porque él ya lo había tenido todo se dio cuenta que no había llenura en seguir la mujer que a lo mejor él quería y que era prohibida él sabía que no había llenura en el dinero él sabía que no había llenura en el poder y entonces él exclamó lo que leímos hace rato en el salmo 141 versículo 4 no dejes que se incline mi corazón a cosa mala wow una petición de un rey que lo podía tener todo una petición de un rey que quizá con aquello que tú estás luchando él lo tenía a la mano y su mayor deseo cuál era no dejes por favor que mi corazón se incline ante eso para hacer obras malas con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites aquí la biblia nos enseña que había una necesidad en David de no apartarse que quizá no hay en nosotros por buscar la palabra de Dios alguna vez escuché esta enseñanza en el ámbito de los negocios que decían ¿quiere ser millonario? sí que llevaba el maestro a su alumno lo llevaba al mar y lo empezaba a ahogar porque le iba a dar una clase de cómo ser millonario lo empezaba a ahogar y el alumno se sacó de onda y empezó a desesperarse y empezó a luchar por salir del agua porque se estaba ahogando y lo levantó y le dijo el día que anheles ser millonario como anhelabas respirar ese día vas a ser millonario muchas veces nosotros estamos todavía en pecado porque no tenemos ese deseo de salir del pecado nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado hemos abrazado el pecado como un estilo de vida que lo llevamos en el cristianismo y decimos bueno no nos va tan mal no hemos sido desechados todavía tengo a mi familia todavía tengo mi escuela tengo un futuro por delante tengo mi trabajo y realmente no anhelamos ese cambio yo creo que David anhelaba este cambio de tal manera que lo anhelaba más que su vida por favor Señor no dejes que yo vuelva a cometer el pecado que tú tenías en mente cuando levantaste tu mano en aquel momento cuando tú te humilles delante de Dios y digas Señor mi Dios no me voy a soltar de ti hasta no vencer esto porque ya no lo quiero más en mi vida entonces tú lo vas a seguir teniendo si no llegas a esta mentalidad ahora vamos al versículo que íbamos a estudiar Santiago 4.7 la Biblia dice someteos pues a Dios resistir al diablo y él huirá de vosotros ¿cómo me someto a Dios? si lo he intentado y no puedo ¿cómo me someto a Dios? hay veces que nosotros intentamos varias fórmulas pensamos que el venir a todas las cosas espirituales va a cambiar nuestro corazón para que en un futuro muy lejano yo pueda ser limpio de mente y limpio de acciones la Biblia nos enseña que no es el orden vamos a ver cuál es el orden en Santiago 4.8 primero lo voy a leer seguido y después vamos a recibir la instrucción bíblica para que nosotros podamos vivir en victoria dice la Biblia número uno acercaos a Dios y él se acercará a vosotros número dos dice pecadores limpiad vuestras manos número tres dice y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones ¿qué es lo primero que nos enseña la Biblia que tenemos que hacer para someternos a Dios? acercarnos a él mira qué bueno que estás aquí qué bueno que te acercas a todo aquello que viene de parte de Dios qué bueno que llegaste a la alabanza acércate lo más que puedas acércate todos los días al Señor busca un tiempo acércate a él ok no esperes a estar transformado cambiado a ser el hombre ideal para acercarte a él la Biblia nos enseña que lo primero que nosotros tenemos que hacer para vivir en victoria ¿qué es? acércate a Dios acércate a Dios mientras vas manejando a tu trabajo acércate a Dios mientras vienes de regreso acércate a Dios en todo momento y cuando tú te empiezas a acercar a Dios a mí me encanta lo que dice la Biblia no lo digo yo dice acercados a Dios ¿y qué va a pasar? Él se acercará a vosotros hay que acercarnos al Señor hay que buscar las cosas del Señor yo te recomiendo cambiar la música que escuchas yo te recomiendo cambiar los podcast que buscas yo te recomiendo suscribirte a canales de YouTube donde hay gente buscando a Dios acércate a Dios busca rodearte de las cosas de Dios si quieres vivir en victoria ahora dice la palabra de Dios Mateo 11 27 Jesús está hablando a sus discípulos y les dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar viene la instrucción venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar Jesús te está diciendo ven a mí y voy a quitar tus cargas busca y Él se va a acercar a ti pero a veces nosotros dejamos esto hasta el último creemos que no nos podemos acercar a Dios porque somos demasiado pecadores porque hoy vimos algo que no teníamos que ver porque hoy hicimos algo que no teníamos que hacer y nos empezamos a desanimar cuando un enfermo sabe de su enfermedad va al médico cuando tú sabes que estás batallando con algo como tú que levantaste tu mano te acercas a Él porque necesitas ayuda ok la segunda instrucción bueno primera la encontramos aquí en Santiago 4 8 acercados a Dios y Él se acercará a vosotros la primera instrucción es tener una actitud humilde una actitud de necesidad quieres vivir en victoria ten una actitud humilde en todo momento sientas que necesitas a Dios o escucha muy bien o sientas que no necesitas a Dios búscale porque hay hombres yo no sé si tú te has topado con hombres que nada más se acercan a Dios ya cuando la familia está destruida o ya cuando todo está muy mal ay si entonces si ya le quiero echar ganas no en las buenas y en las malas busca del Señor número dos que es lo segundo que tenemos que hacer yo pensaría que lo segundo es pasar por un proceso leerme toda la Biblia echarme todos los discipulados para que al final yo pueda abandonar mi pecado y esto no es así número dos lo encontramos aquí igual en Santiago 4 8 dice la Biblia pecadores limpiar vuestras manos lo segundo que tú tienes que hacer para empezar a vivir en victoria sabes que es tú sabes con lo que estás batallando lo segundo es darle la espalda a ese pecado darle la espalda si tienes un problema a lo mejor hay hombres que dicen no es que me estoy mensajeando con la secretaria o me estoy mensajeando con alguna clienta o estoy haciendo esto que es indebido entonces yo vengo a la iglesia y ya cuando sienta voy a dejar de hacer eso y voy a hacer lo correcto no la Biblia dice ok que bueno que te acercaste ahora en verdad quieres vivir en victoria tienes que ser un hombre de decisiones tienes que determinar si quieres abrazar tu pecado o quieres abrazar a Cristo la Biblia dice que lo que tenemos que hacer pecadores limpiar vuestras manos que significa esto todos aquellos que viven en alguna área a lo mejor no haciendo la voluntad de Dios tienes que determinar hasta aquí hasta hoy sabes y saliendo de este lugar determinar oye ya no voy a hacer esto contigo oye ya no te voy a hablar oye ya no quiero tener estas conversaciones oye ya pero eso es algo que nosotros tenemos que hacer es algo que tenemos que determinar para que lleguemos al tercer punto para vivir en victoria no solamente es cortar de tajo aquellas cosas que tú sabes que te hacen daño sino hay algo que nos va a ayudar a mantenernos dice aquí la palabra de Dios en Santiago 4.8 y vosotros los de doble ánimo está hablando quizá muchos de nosotros que hemos a veces tomado estas decisiones y regresado al pecado dice la Biblia purificad vuestros corazones limpia tu corazón limpia tus motivos limpia tu corazón como limpiamos nuestro corazón Salmo 119 verso 9 con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra entonces la Biblia nos manda a tomar decisiones cortar de tajo con el pecado cortar de tajo con aquellas cosas que nos hacen mal y mira yo sé que aquí hay muchos hombres que quizá no han empezado un devocional con su familia que quizá no oran con su esposa que quizá no oran con sus hijos y están esperando no a que ahora sí el próximo año va a ser mi mi este cómo se llama cuando haga mis propósitos para el 2022 ahí sí voy a decir quiero empezar a orar no hay que empezar a hacer las cosas el día de hoy y cómo nos vamos a sostener abrazando su palabra así como un niño que no se puede defender ante alguien más grande y se aferra a su papá porque dice él me va a defender así tú y yo vamos a poder vivir en victoria tomando decisiones hoy cortando de tajo con aquello que tú has justificado el por qué no lo has hecho porque a lo mejor no has tenido tiempo porque a lo mejor tu alrededor pues no te ha llevado a eso a lo mejor la palabra que has recibido no es suficiente hay muchos pretextos el día de hoy la biblia nos dice que la verdadera batalla está en cada uno de nosotros y hasta que tú no decidas ser un hombre de Dios ser un hombre íntegro y abrazarte a Dios para mantenerte ahí no vas a poder vivir en victoria me gustaría por favor que cerraras tus ojos por un momento dice la palabra de Dios cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca señor mi Dios el día de hoy venimos mi señor como hombres necesitados de ti el día de hoy mi señor entendemos que todo lo que nosotros hemos dejado a un lado mi señor de hacer por ti todo aquel pecado que ha entrado a nuestra vida mi señor todas aquellas cosas que nosotros hemos permitido y nos hemos acostumbrado a vivir mi señor perdiendo en las cosas tuyas mi señor quizá la gente no se da cuenta porque venimos a la iglesia porque oramos porque leemos mi señor pero tú sabes aquellas áreas mi señor en donde nosotros no hemos podido vencer el día de hoy mi señor ya no te echaremos más la culpa a ti porque ya hiciste tú todo lo que tenías que hacer por nosotros al morir en la cruz mi señor y dar tu vida por nosotros el día de hoy sabemos que somos nueva criatura mi señor que las cosas viejas pasaron mi señor y ya no te echaremos a ti la culpa que acabes el proceso porque sabemos que lo acabaste hace más de dos mil años el día de hoy nos damos cuenta mi señor que si estamos como estamos es porque hemos determinado estar alejados de ti mi señor porque no te hemos buscado con esa hambre mi señor que te deberíamos de buscar porque quizá hemos tomado del mundo y nos han saciado las cosas del mundo y eso hace mi señor que no entendamos la necesidad que tenemos de ti señor mi Dios en esta enseñanza me di cuenta que a pesar de que yo creía que era tu hijo la biblia me enseñaba por mi estilo de vida que yo era un enemigo tuyo mi señor porque seguía queriendo esa amistad con el mundo con el pecado con aquellas cosas mi señor que he disfrutado y el día de hoy te pido perdón señor cambia mi corazón cambia mi corazón mi señor no quiero que el pecado me alcance y mi familia sea destruida no quiero mi señor que las consecuencias de lo que estoy viviendo en lo secreto me alcancen mi señor y se ha destruido aquello mi señor que tú quieres darme señor mi Dios necesitamos gracia el día de hoy sabemos que si a veces nos das palabra fuerte es porque nos amas celosamente y no quieres mi señor seguir compartiéndonos con el pecado porque la paga del pecado es muerte es destrucción si le damos puerta al enemigo que entra en nuestras vidas él va a querer destruir mi señor todo lo que nosotros hemos levantado mi señor todo aquello por lo cual nosotros hemos luchado pero si el día de hoy mi señor a partir del día de hoy vivimos para ti a partir del día de hoy borramos mi señor esa vida determinamos romper con aquellas cosas determinamos mi señor el día de hoy mi señor alejarnos de aquello que sabemos muy bien que nos hace mal y te buscamos mi señor como buscamos ese pecado y aún te buscamos de una manera más profunda mi señor sabemos sabemos que veremos tu mano en cada área de nuestra vida señor mi Dios necesitamos de ti señor mi Dios tú sabes todas aquellas luchas que tiene cada hombre que está aquí tú sabes mi señor la soberbia que cada uno carga al sentir que lo iba a poder lograr solo alejado de tu palabra alejado de tu presencia mi señor quebranta ese corazón aún que se ha endurecido mi señor ese corazón padre que se ha acostumbrado a vivir a medias para ti señor mi Dios quebranta nuestro corazón para que te busquemos y te anhelemos mi señor así como el siervo clama mi señor por agua en el desierto sabiendo que necesita de ti para sobrevivir mi señor así te pedimos mi señor que nuestras vidas sean una expresión de la necesidad tan grande que tenemos de ti mi señor padre mío te necesitamos te necesitamos en nuestras familias te necesitamos cada día te necesitamos en nuestros trabajos te necesitamos padre para empezar a vivir en esta victoria espiritual que tú quieres para cada uno de nosotros te damos gracias porque no solamente mi señor tienes expectativas de nosotros sino nos dices como mi señor nos dices que hacer y el día de hoy padre abrazamos tu palabra como ese alimento como ese pan que queremos llevar a casa no solamente cada domingo ni cada estudio de hombres sino todos los días porque tenemos necesidad de ti mi señor te damos tantas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén dale un fuerte